Trabajadores de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo, Capach, adheridos a la Sección 32 del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero, denunciaron que no se les ha pagado la segunda parte del aguinaldo ni la prima vacacional. Nunca en la historia de la Capach sus directivos nos habían dejado de pagar nuestras prestaciones fuera del término legal como lo hace Irma Lilia Garzón Bernal. En rueda de prensa, los empleados de la paramunicipal señalaron que han logrado otras conquistas con el paso de los años, como son becas a hijos de trabajadores, vales de despensa, uniformes, calzado, estímulos de antigüedad, entre otras, las cuales quedaron fuera de su contrato colectivo de trabajo. Los inconformes reprocharon el hecho de que la profesora Irma Lilia Garzón Bernal esté al frente del organismo operador, pues señalaron que no cuenta con el perfil para ello, toda vez que entre los requisitos está ser ingeniero civil y tener una experiencia mínima de tres años en materia de agua. Estamos totalmente convencidos que la Capach es rentable, siempre y cuando sus directivos y demás personas con mando de dirección al interior de la misma se apeguen irrestrictamente a las leyes que nos rigen y bajo los principios constitucionales de legalidad y honradez. Los trabajadores denunciaron que la dirección del organismo, en lugar de actuar con apego a las leyes, lo ha hecho en perjuicio de sus derechos laborales. Con imágenes e información de Juan José Romero para Sur TV Noticias.